Ay, Dios mío, a ver, me estoy riendo porque acabo de ver el salto de la pantoja, un salto que Jorge Javier Vázquez ha definido como el salto flamenco, pero había parecido más el salto de la rana, ha sido brutal, con las piernas abiertas, yo creo que ha sido la que peor se ha tirado de todas las concursantes de Supervivientes sin contar a, sin contar a Encarna de Azúcar Moreno, porque el resto parecía que tenían bien aprendida la lección, se han tirado rectos, bien, algunos con más presión que otros, pero el salto de la pantoja a lo rana, vale, la verdad es que yo he flipado, salta la rana, salta la rana, ay, que me ha venido así en la cabeza María del Ponte de pronto, sin saber por qué, a ver, la verdad es que estoy descojorado porque, no sé, ha sido brutal, ha sido brutal, o sea, me ha parecido bestial este momento, llevaba esperándolo mucho tiempo, creía que no iba a pasar, desde el momento en el que se anunció que sería el pantoja y iba a ser concursante de Supervivientes, pensé que se iba a rajar, pero lo cierto es que la he visto bastante convencida, la he visto con ganas de competir, y creo que puede llegar a ser una gran Superviviente, mi mayor miedo era que se rindiese o que quisiese abandonar, pero me da a mí que no, después de haber visto este salto, como se ha lanzado directo, como no ha temblado ni un segundo, y como ha dicho, a por todas, he dicho, nos va a regalar muchos momentazos, también cuando iba con la melena ahí ondeando el viento, ahí, ahí, la melena, ahí, ahí, con la cara de angustia, y Chero García Cortés ahí decidida, en el momento en el que iban juntas en helicóptero, también me ha meado de risa porque ese momento previo de las dos, ese momento tenso, me ha parecido brutal, vamos a comentar, yo voy a comentar, y vosotros si queréis comentar también los comentarios, esta primera gala de Supervivientes, en este vídeo solamente me quiero centrar en tema pantoja, en el otro ya hablaré de todos los concursantes que han regalado muchísimos momentazos, pero ahora quiero hablar solamente del tema pantoja, vamos a ver, para mí ese momento del reencuentro de Isabel Pantoja y Chero García Cortés, después de cinco años sin verse físicamente, sinceramente, me ha dejado frío, porque ha sido súper frío ese momento, parecía ahí que había una columna de hielo y que estaban ahí evitando mirarse a la cara ese abrazo de mierda que se han dado, porque era como una cosa de, venga, te doy dos besos y ya está, no te doy ni un abrazo ni nada, o sea, yo me esperaba algo más súper emotivo, de hecho, yo he visto a Chelo con ganas de darle un abrazo mayor a Isabel Pantoja, y Isabel como, no, 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 no por ahora, quizás cuando acabe el concurso acaben siendo las grandes amigas que fueron, pero me parece difícil, o sea, yo creo que Chelo sí que está dispuesta y de hecho, me encanta Chelo, o sea, en el momento en el que la he visto saltar tan decidida, con tantas ganas y con tanta pasión he dicho, Chelo ganadora de supervivientes 2019, y además compitiendo en la final contra Isabel Pantoja, se lo merecería un montón, porque no me gusta ver a una Chelo arrastrada por Isabel, me gusta ver a una Chelo valiente, y hoy me ha dado mucha pena, porque yo he visto que ella tiene muchos sentimientos ahí de Isabel, de amistad, de cariño, de admiración, y la he visto tocada en el momento del reencuentro, sin embargo Isabel era como, estaba nerviosa, nerviosa, al igual que en el momento previo del salto, que estaba ahí como, no sé, era como una cara de... parece que estaba rezando todo lo que podía rezar y más. A ver, yo estoy deseando ver todo el concurso de Isabel Pantoja, la verdad es que me parece que va a ser una gran superviviente, estoy deseando verla, verla, darlo todo, y bueno, pues me gustaría saber para vosotros cuál ha sido el momento favorito de Isabel Pantoja de esta noche. Seguimos comentando la gala en otro vídeo, chicos y chicas, dadle al like si os gustó este vídeo, al dislike y suscribiros, que estéis invitados. ¡Gracias!